A sus 107 años de edad, Carlin Bermúdez tiene muchas historias que contar. Pero entre los recuerdos más vívidos que tiene, se encuentra el de Fidel Castro pasando triunfante por el poblado de las Tunas junto a sus soldados en camino a la Habana. A sus 107 años de edad, Carlin Bermúdez tiene muchas historias que contar. Otros poblados se preparaban este miércoles y el jueves para la llegada de la caravana que traslada las cenizas de Fidel Castro hacia su destino final de Santiago de Cuba. La caravana recorre en sentido inverso la marcha victoriosa del movimiento guerrillero que lideró Castro desde las montañas de Sierra Maestra y protagonizó la revolución de enero de 1959. Rosalba Ruiz Associated Press